El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Educación, promueve el protagonismo de la comunidad educativa en acciones de promoción y práctica de valores que permitan a todos y todas aprender, innovar y estudiar en escuelas seguras y tranquilas. En este año de victoria, desde la implementación de los Congresos Municipales de Consejerías de las Comunidades Educativas, se promovió la elaboración de estrategias, planes y proyecto sobre acciones innovadoras de promoción de valores y prevención de situaciones que afecten la tranquilidad y armonía en los centros educativos, la familia y la comunidad, siendo los principales protagonistas toda la comunidad educativa, trabajando para aprender y prosperar en amor. Este tipo de estrategia aumenta a que podamos convivir con el respeto hacia las demás personas y es importante porque el chaval y la chavala se sienten identificados y tomados en cuenta, promueve lo que es la participación espontánea. Además de eso, el convencimiento de cada uno de ellos en la práctica de valores. En fin, tanto el estudiante como el maestro se ven inmersos en lo que es la participación de estas actividades orientadas por el Ministerio de Educación. Desde todos los departamentos del país, la Dirección General de Consejería de las Comunidades Educativas recibió 28 estrategias innovadoras, de las cuales se seleccionaron seis que fueron presentadas en el Congreso Nacional de Consejerías de la Comunidad Educativa. Entre las más destacadas tenemos la del municipio de Tipitapa, que se sumó a esta lista de iniciativas con la estrategia Erradicando el Bullying, formemos un grupo en las redes sociales. Utilizar las redes sociales para que los chavalos puedan subir ellos cualquier tipo de lema, eslogan, imagen relacionada siempre al tema de erradicación del bullying. Me consultan cosas como que, Elvin, ¿por qué no propone una actividad como una charla en la que estemos interactuando nosotros los estudiantes? Una de esas fue la charla sobre el uso seguro de las redes sociales. Denuncian en varias ocasiones lo que es el ciberbullying y el bullying en la escuela. El ciberbullying no está siendo violento en su colegio. Violento escolar es lo que dañan compañeros, pero este puede defender. Bullying es apoyo. Se repite muchas veces y no pueden defender. Pues me siento muy bien, ya que es una experiencia muy bonita que me ayuda a desarrollarme como persona y puedo compartir mi experiencia o mis conocimientos con los demás estudiantes y ayudarlos a prevenir que sufran de ciberbullying. Asimismo, el Departamento de León, desde el municipio de Lezauce, alzan la mano innovando con una revista educativa municipal de promoción de valores. Rescatados. Siendo esta una fuente de información para promover y practicar los valores en la familia, escuela y comunidad, apuntando hacia una convivencia llena de armonía, donde los principales protagonistas es la comunidad educativa. Esta revista surge en un congreso el día 24 de mayo, un congreso sobre promoción de valores. Ahí estábamos agrupados por protagonistas. Estaban los estudiantes, estaban los padres de familia, estábamos los docentes y ahí surgió como un proyecto para promover valores en nuestro municipio. Esta iniciativa o este proyecto surge meramente de los estudiantes. Luego después de esto, terminado el congreso, escogimos cuál de estos tres proyectos era el mejor y pues salió con mayor relevancia el de los muchachos, el de los jóvenes, el de los estudiantes. Me parece una idea excelente. Se recauda la información de los acontecimientos más importantes de la vida estudiantil de nuestro municipio. Se abarcan aspectos culturales, deportivos, académicos, etc. Además, se hace promoción a los valores. Inclusive poseemos una sección donde hace promoción a la identidad cultural, lo que nos representa como nicaragüenses. Bajo el perfil de innovación e interacción social, esta revista ocupa un lugar en diferentes espacios virtuales, donde toda la comunidad educativa puede aportar al cambio desde el fortalecimiento de los valores, siendo un pilar fundamental para las familias. Creo que es un paso muy importante para que los padres de familia podamos conocer de cómo instruirnos también a nuestros hijos, ya que se da la oportunidad de este modelo, de este tipo de enseñanza, creo que es fundamental para reforzar lo de la casa con la escuela. Yo creo que es una de las alternativas muy viables para el mejoramiento social y comunitario que nosotros vivimos y el fortalecimiento de la familia. Desde el municipio del Sauce, en León, nos trasladamos al Departamento de Madrid, a los municipios de San Juan de Río Coco y Palacagüina, quienes, desde un derroche de innovación, crearon una colección de estrategias metodológicas de promoción de valores. Proporcionaron las siguientes herramientas. Tarjetas de Valores para Madres y Padres Tiene como fin promover la participación activa de madres y padres de familia en las diferentes actividades. Promueve la responsabilidad, puntualidad, respeto, amor, orden, disciplina, comunicación, entre otros. La Chalupa de Valores Está dirigida a la promoción y práctica de valores en las y los estudiantes, mediante imágenes atractivas y coloridas. El buzón bailongo brinda información y mensajes de las principales temáticas vinculadas a los intereses de la comunidad educativa. Peña de Cultura y Tradiciones Nos invita a rescatar nuestros juegos tradicionales que nos permiten reflexionar y avanzar hacia una convivencia armoniosa. Pirámide de Valores Nos ayuda a comprender cuáles son los valores que estamos promoviendo y cuáles son los que debemos rescatar. Se reconoce a las 19 delegaciones departamentales que contribuyeron con diferentes iniciativas innovadoras que aportan a la armonía y tranquilidad de las familias nicaragüenses. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Consejerías de las Comunidades Educativas, reconoce a las y los protagonistas de centros educativos y municipios de las estrategias de Somoto, León y Managua como orgullo de la educación, en especial al Departamento de Somoto, a los municipios de San Juan de Río Coco y Palacahuina, por su destacado aporte, quienes también han sido ganadores del concurso a nivel nacional para el Premio Iberoamericano de Educación Oscar Arnulfo Romero. Todas y todos hacia la promoción y práctica de valores para aprender y prosperar en amor, vida y esperanza.